Vale, de acuerdo, creo que está grabando esto Hola a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo En este caso acabo de llegar al festival de Sitges Son las 12 de la noche He estado en Madrid Games Week hace unas cuantas horas Probando un montón de cosas Entre ellas, por supuestísimo La demo de Final Fantasy VII Remake Que era mi principal objetivo En este evento Ha sido un viaje express y os contaré un poco lo que ha pasado En el día de hoy, en el día de ayer también en Madrid Pero en fin, vamos a ir a lo que vamos a ir Porque seguro que queréis saber mis impresiones al respecto de esta demo Y son bastante positivas ¿De acuerdo? Es la misma demo que vimos en el E3 La que vimos en la Gamescom, es decir, la demo del Scorpion No han añadido nada nuevo En el sentido de que la parte que jugamos es exactamente la misma La parte en la que Cloud está con Jesse y le habla sobre el reactor Y luego vas con Barret en el equipo a enfrentarte al Scorpion La única, eso sí, novedad per se Es que ya está traducido el castellano Y una traducción por cierto bastante, bastante buena ¿Vale? Quiero ir parte por parte sobre lo que me ha parecido esta demo Hay que tener en cuenta, no obstante, que es una demo Es decir, que es una cosa que lleva tiempo ya en desarrollo De hecho, desde el E3 está para que la gente lo vaya jugando Con lo cual, lo que pueda pasar aquí en tema de rendimiento En tema de gráficos, en tema de acabado, de pulido Obviamente no tiene nada que ver con lo que va a ser el juego finalmente Es decir, aunque no se juega mal en absoluto en este caso Sí que es cierto que como punto negativo Y por empezar ya con lo negativo y luego ir a full con lo positivo Que es la gran mayoría francamente La cámara es muy mejorable Francamente la cámara en algunos momentos deja vendidísimo al jugador Especialmente cuando marcas como objetivo la pata del Scorpion por ejemplo Cuando te pones a hacer una cobertura y tienes que esperar a que te avance el rayo Y después automáticamente pues tienes que ir a por el enemigo otra vez más Y básicamente la cámara no se comporta como debería Quizá, ¿vale? Quizás el mayor fallo, la mayor pegada que le puedo sacar a esta demo Es que la cámara no es tan buena como debería Aunque todos sabemos que en los juegos de acción Aunque tengan elementos como en este caso más tácticos En los juegos de acción generalmente ninguna compañía se salva de hacer cámaras Que no son ni de coña 100% perfectas Pero bueno, en este caso pues tampoco es un drama de la hostia Es una demo Hay margen de sobra de mejora De hecho es bastante superior bajo el punto de vista a la de Final Fantasy XV Y de hecho como comentaba hace unos cuantos vídeos sobre este remake Creo que el XV fue la mayor prueba, el mayor test demo O el mayor campo, digamos, de probar mecánicas Para que ahora el remake sea como es Es decir, el XV parece que fue una prueba para que el remake sea tan bueno como aparentemente va a ser Y hablo de esto sobre todo en el tema de las camaraderías y los personajes Claude y Barre tienen continuamente frases Están lanzándose puyas uno al otro Hay un momento en el que como todos sabéis porque lo habéis visto en el tráiler Barre se puede cantar las banfares de Final Fantasy Y lo hace de forma orgánica Habla con Claude Le tiene siempre ciertas dudas al respecto de quién es ese personaje Porque obviamente es el principio del juego Y como todos sabemos, Claude se une a Valancha por tema económico Y no por interés en ningún sentido En salvar al planeta Bónicamente quiere su pasta y quiere irse y ya está Básicamente Pero bueno, resumen rápido Como digo, me ha gustado la demo Me ha gustado bastante la demo Me gusta cómo se desarrollan los personajes entre sí Los diólogos que tienen Esta personalidad que está muy muy marcada desde el minuto uno Tanto de Barret como de Claude Creo que es un punto muy muy a tener en cuenta Que no se está comentando demasiado Que es el hecho de que realmente sientes que los personajes son los mismos Aunque ya han pasado 20 años O 22 años en este caso Sientes que aunque los personajes puedan haber evolucionado En el sentido en el que ya estamos en una época distinta Dentro de la narración en videojuegos Han respetado al 100% Cómo eran Barret en el juego original Y cómo era Claude en el juego original No lo han hecho menos edgy No lo han hecho más friendly, por así decirlo Es el mismo tío de siempre Lo cual es, bajo mi punto de vista Un acierto rotundo y absoluto Ya hablado del combate Hablando sobre el combate Hay que decir que no estaban todas las opciones disponibles Que hemos visto en diferentes trailers Por ejemplo, no había forma de invocar a nadie No estaba ni Ifri, ni Sheba Ni ninguna invocación, ni mucho menos Porque, insisto, la demo es la misma Del E3 Es la demo de la Gamescom Y por tanto, pues tampoco van a aportar un montón de cosas Más allá, como digo De ver los subtítulos del castellano Que están, insisto, muy bien Y la parte del combate ¿Vale? El tema es que es muy distinto A verlo en streaming Que verlo en tiempo real Y es mucho más distinto El verlo Que el jugarlo Y aquí es donde quiero dar mi Mi punto de vista Respecto de esta demo Y es un punto de vista Bastante optimista Sinceramente Un punto de vista en el cual He sentido que el control Es súper, súper rápido Es muy responsive O sea, pulsas un botón Y automáticamente el personaje Hace lo que tienes que Que pedirle O sea, pulsas cuadrado, cuadrado, cuadrado Hace tres golpes con la espada Cloud en este caso O barres para tres disparos Es decir, es súper, súper, súper rápido Es como debería ser cualquier juego de acción Realmente Cualquier juego de acción Aunque en este caso Tenga elementos un poco más tácticos ¿Vale? Pero funciona a las mil y un maravillas Me ha parecido muy, pero que muy, muy fluido El game feel Que es algo que Quizá no se le da el suficiente valor Pero cuando Notas que un juego no funciona bien Es porque cuando Estás armando en la mano No sientes que estés Controlarlo en tiempo real Sientes que hay una especie De intermediario Entre la acción que realizas Y el tiempo que el personaje Tarda en realizarla Y en este caso En la demo Me ha parecido Absolutamente brutal O sea Funciona a las mil y un maravillas Tanto los golpes con la espada Los espalazos Por así decirlo Como las esquivas Con el círculo En el bando de Debley 4 La voltereta Básicamente toda la vida El parry O sea Perdón Más que parry La defensa El bloqueo Creo que era con R1 Y los menús de comandos Tengo que decir Que se me hizo un poco lío Al principio El tema del control Porque con la X Abres el menú Con el círculo Voltereta Es un poco raro Al principio El tema de De elegir un comando Per se Porque como todos sabéis Si no lo sabéis Lo digo ahora mismo Haremos tal sistema ya ATV Es decir Había que controlas un personaje Y pulsas cuadrado 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 Por decir algo La barra de ATV va aumentando Y cuando tienes un stock De esa barra Puedes pulsar X Y se abre el menú de comandos Dentro de ese menú de comandos Puedes hacer Usar un objeto Como una poción Usar una magia En el caso de Barret Por ejemplo Tenía Electro Tenía Aero Tenía Cura Cloud tenía Pyro Y alguna más que no recuerdo Creo que era Yellow Una de ellas Y obviamente para el Scorpion Hay que usar Electro Que es un enemigo débil A este elemento Es un robot A fin de cuentas Pero no sé Me ha gustado bastante Es un juego dinámico No diré fresco Porque tampoco es que Esté inventando nada Simplemente está adaptando Muy muy bien A la mecánica De juego de acción Los elementos De rol por turnos Sin ser en absoluto Rol por turnos A 100% No lo parecía En esta demo Porque entiendo Que faltan cosas Por añadir todavía Cosas que sí hemos visto En trailers Posteriores El combate con el Scorpion Es la hostia Francamente Es muy pero que Muy muy chulo Como sabes Tiene tres fases La primera es Simplemente atacarle Y ya está Cuando le quitas Como un tercio de la vida El enemigo salta Bueno, perdón Antes de saltar Crea una barrera Barret dice que no sabe Cómo derrotarlo Tienes que atacarlo Una cuantas veces Rompes la barrera El enemigo salta Fuera de la pantalla Y es cuando tienes que usar A Barret Para disparar desde lo lejos Y la tercera fase Pues básicamente El tío se pone todo loco Levanta la cola del Scorpion Como todos sabéis Y empieza a hacer Un montón de verguerías Que si lanzar misiles Que si crear campos De energía electrificada Que si darte hostiazos Con las patas Es una absoluta locura Y la última fase De este combate Es cuando ya tienes que Aprovisar al 100% Las habilidades que tienes Y dejarle En modo exterminio ¿Vale? Como Final Fantasy XIII Por ejemplo Cuando vas haciendo Daño al enemigo Básicamente le pasas La barra de vida Y además le aumentas Una barra de De stum Una barra de De atontamiento Por así llamarlo ¿Vale? Una vez que la barra Llega al 100% En el menos Se quedan solo parado Durante X tiempo Y puedes golpearle Hacerle muchísimo Muchísimo más daño Pero en plan Con corte cruzado El límite de Cloud Le mete una hostia Bastante gorda O sea le quita No sé Una décima parte De la vida Que es bastante Para lo que quita Los golpes normales O la granada de Barret También mete bastante Bastante Y insisto Se puede usar Tanto estando en tierra El enemigo Como estando en el aire Es decir Que a fin de cuentas Barret al ser un personaje Que es 100% Full proyectiles Pues en este caso Funciona de esta manera Algo que me ha gustado También bastante Y que creo que Es importante recalcarlo Es el hecho de que Cada personaje Se siente distinto Es decir Cloud Es mucho más rápido Mucho más dinámico Mucho más ágil Y Barret es más pesado Se nota cuando lo mueves Que es mucho más lento Es más tosco Es más grandota Al fin de cuentas Es una mole Y ese peso en el personaje Esa forma de Esa rigidez del cuerpo Por así llamarlo Creo que es también Un punto muy muy a favor Vale Que no es cualquier tontería Sino que realmente Hostia Se han currado Hasta estos pequeños detalles De hecho en la demo Que vimos hace unos cuantos días En el TGS Unas semanas más bien Cuando Tifa estaba luchando Con Aerith y con Cloud Tifa se subía Sobre la espalda de Cloud Saltaba, golpeaba al enemigo Un puñetazo O sea Hay una sinergia Entre los personajes Que creo que es el punto Más importante A tener en cuenta De este remake Y que es una herencia Absoluta y directa De Final Fantasy XV O sea Es una herencia directa Para bien o para mal Para la gente que no lo guste Aquí va a tenerlo Multiplicado por 500 Porque es que realmente Se nota muchísimo Esa sinergia Esa capacidad De los personajes Para de una forma u otra Entrelazarse entre sí Sin hacer combos Conjuntos directamente Pero sí Apoyándose unos con otros Que quieras que no Le da cierta entidad Al asunto Friendrate Pues que haya en algún momentillo Tampoco nada muy drástico En situación a demo Tampoco hay que tenerlo Muy en cuenta Gráficamente Es muy chulo No es tampoco Nada del otro mundo Que digas Wow Esto va a haber un downgrade Seguro No se ve Irrealista Se ve perfectamente Factible Para un juego Que sale dentro De unos cuantos meses Sin ningún tipo de duda Vamos No es un Anzen De la vida No te están vendiendo la moto En plan Wow Va a ser la hostia ¿Sabes? Se ve que es un juego Que está jugable Que se puede jugar Sin ningún problema No veo riesgo De downgrade En ningún sentido Francamente hablando Si lo hicieran Sería bastante ridículo Porque es que Se ve bien Pero tampoco se ve esto Brillante Espectacular Tengo que decir Que lamentablemente La música la puede escuchar Muy poco Porque los auriculares Que estaban puestos En las consolas De la Madrid Tienes week Estaban o mal conectados O muy bajitos O había mucho ruido de fondo Y apenas se podía entender Un poco El audio El doblaje si se escuchaba Porque obviamente Está más alto el doblaje Que la música de per se Pero vaya En general ¿Qué me ha parecido? Me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo Tampoco voy a deciros Que me ha cambiado la vida Porque obviamente Sabía lo que iba a haber Y de hecho Que fuera la misma demo Ya contaba con ello Lógicamente ¿Vale? Pero que sea la misma demo Pues obviamente Hace que tampoco Me venga tan arriba En plan Wow Sino increíble Espectacular Pinta guapísimo Francamente Creo que Es todo Lo que podía haber sido Un remake De Final Fantasy 7 Es decir Que han hecho Lo mejor Que podían haber hecho No coger siempre En el juego original Y cambiar los gráficos Han hecho Algo que ha adaptado El concepto original A los tiempos que corren Y a priori En base a la demo Les ha salido FEDEN O sea Les ha salido De puta madre Francamente hablando Así que bueno Estas son mis impresiones Con la demo De Final Fantasy 7 Remake Comentar que la he jugado Tres veces La primera fue un poco Pues para probar Que tal iba La segunda ya Cercerando un poco De los controles El tema del bloqueo El tema de los esquives Y la tercera Pues por puro deleite No voy a engañaros Porque tenía ganas De volver a jugarla Y porque De aquí que salga en marzo Pues queda mucho tiempo Y me apetecía pues Darle una última probada ¿No? Y comprobar ciertas cosas Por ejemplo En la tercera partida Fue cuando usé El límite De Barret Porque de base Llevas a Cloud siempre Porque es el que mete Golpes melee Y es el que A fin de cuentas Ves que más rápido Baja la vida ¿No? Pero sí La granada de Barret Es una pasada Cloud con el corte cruzado Es la hostia Recomendación obviamente Usad el límite Siempre que esté El enemigo tirado Al suelo Cuando está en modo exterminio Es mucho más efectivo Dado que el modo exterminio Dura ciertos segundos Va rebajándose la barra Continuamente Pues usadlo ahí Porque es cuando más daño Vais a meter Y bueno Comentar eso sí Que se había olvidado Completamente La dificultad de la demo No era muy alta ¿De acuerdo? La dificultad de la demo No era para nada alta En el sentido en el que No solamente tienes 50.000 pociones Que te dan un montón de ellas Sino que además El enemigo quita poco Quita bastante Bastante poco ¿Vale? De cada golpe igual Te quita 20 25 Tienen mil y pico de vida En la demo Y de cada golpe fuerte Cada láser Te quita 400 300 y pico De mil y pico Es esto ¿Vale? Cada poción Cura unas 350 O sea realmente Esto tiene que ajustarse De cada juego final Aunque También hay que tener en cuenta Que es el primer boss Del juego O sea que no es que estemos En el final boss Ni mucho menos Es el casi tutorial Del juego ¿Vale? Y aún así Pues hombre Está Está apañado Pero insisto Temas de dificultad Temas de frame rate Temas de gráficos Son cosas que Ahora mismo Están Pues en el aire Hasta que no sea el juego final No podemos juzgar esto Ni mucho menos Porque es una demo Preparada para una feria Y generalmente Las demos de la feria Se basan En que la gente pueda jugarlas Disfrutarlas Y pasárselas A menos que pongas La demo del Nio Que te joden la vida Igualmente Me la he pasado por cierto Ya os contaré que tal el Nio 2 Pero bastante bien la verdad Me la he pasado la segunda Estoy muy feliz conmigo mismo Así que nada En fin Os dejo por aquí el vídeo Quería comentaros esto Rápidamente Si queréis ver algún comentario más Sobre temas de la Gamescom Los juegos que he probado Y demás Los iré subiendo En los próximos días Comentándoos un poquito Pues que me ha parecido Dragon Ball Z de Kakarot Pokémon Spade y Escudo Este Nio 2 En fin Una cuenta de cosillas Que he estado probando Incluso Terminator En Mortal Kombat 11 He podido jugar Unas cuantas partidas Con él En el stand De Warner Y nada más No quiero arreglar demasiado Este vídeo ha sido muy cortito Muy directo Acabo de llegar al hotel Como digo Estoy un poco cansado Pero no se me habéis preguntado Muchísimo por la demo Quería compartirlo con vosotros Y creo que ha quedado un vídeo Bueno Más o menos Apañadete A pesar de las circunstancias Así que chicos Os dejo esto por aquí Hasta el siguiente vídeo Y Adiós